¡Ajá! 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 Como los feroces, algunos los sentidos, que penetraron muy dentro de mi ser. En un infierno viví todo unido Porque no existe la llama del fin Y llamaradas mi corazón lo llevo Se viento vivo tan solo por tu amor A tu verdad sin ti mamá yo puedo Me bajó el mar, la seco es siempre yo Música Porque en San Cristel de mi el fue morido Porque me dejas mi pecho pa'l final Quedarte siempre a mi lado lo que has sido No me dejes, te quiero más y más En llamaradas mi corazón lo llevo Se viento vivo tan solo por tu amor A pagarla sin ti mamá yo puedo Pero acá el mar, la seco es siempre yo Música En llamaradas mi corazón lo llevo Se viento vivo tan solo por tu amor A pagarla sin ti mamá yo puedo Pero acá el mar, la seco es siempre yo Música 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 Y se estira a ver cuantas alcanzas Pero a mí no pudiste enredarme Porque yo no te tuve confianza Rama ciega que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hoja al verde Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que tienes Tú dirás que el amor es un juguete Y que cae como lluvia del cielo Los amores que vuelan muy alto Que debemos rodar por el suelo Rama ciega que cuelga del árbol Nunca vuelve a tener hoja al verde Por capricho te vas de mi lado Pero vas a extrañar lo que pierdes Pero vas a extrañar lo que tienes Mira, yo de tu casa cuándome Miren tomando pensarás Que por tu casa yo me vi Fue borracheando y ándale Pero si viera cómo se olvida Esta borrachera y ándale Pero hasta cuándo dejan tus padres Y anda recuidando y ándale Cada vez que vengo a verte siempre Por reparando es que te O mala suerte no es que me Me extraño y mando y ándale Pero si viera seco mi chaco Y me queda plorando y me queda plorando Y anda a ver Pero si viera seco mi chaco Y me queda plorando y ándale Y me queda plorando y ándale De tu depresión yo quiero Miren tomando y ándale Pero si viera como solita, esta borrachera, ya andaré Pero hay que ver, yo paso las horas, paseando botellas, ya andaré Pero si viera como solita, esta borrachera, ya andaré Hay marcaduras llenando Hay que ver, yo paso las horas, paseando botellas, ya andaré Pero si viera como solita, esta borrachera, ya andaré Pero si viera como solita, esta borrachera, ya andaré Pero si viera como solita, esta borrachera, ya andaré Entre papás y papás, buscándonos no olvidar A tus madridos que... ¡Hola, cielo! ¡Emredo! ¡Tres, tres, tres, tres! ¡Vamos! 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 No te cuidas quedarte con amigos y amigas Si te haces ahoga las penas y me molen a beber ¡Ven! 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 sin que era un año, el licor no lo debe, porque la pena que traigo, solo fue el licor se olvida, porque sin la pandemia nadie me impide beber. Donde pueda quedarme, con amigos y amigas, ya se ahogan las penas, que me ponen a beber. Donde pueda quedarme, con amigos y amigas, ya se ahogan las penas, que me ponen a beber. Quien tiene que hacer una cantina, o caray que bien surtida, que me prendiera un año, el licor no lo debe, porque la pena que traigo, solo fue el licor se olvida, y si la cantina es mía, nadie me impide beber. Quien tiene que hacer una cantina, o caray que bien surtida, que no hay siquiera un año, el licor para beber, porque la pena que traigo, solo fue el licor se olvida, y si la cantina es mía, nadie me impide beber.